Un saludo para Ecoamantv de Revelación Mestiza desde El Panecillo. Gracias Luis Berresueta por la entrevista. Tenemos el rico bolo, vean, atendidos aquí por la Asociación de Comerciantes de El Panecillo, Xungoloma. Claro que sí, nuestras tradiciones, los choclitos con quesito, la rica bolesca. Tenemos el rico bolo, los calditos de gallina. Este es, vean, nada más y nada menos que la rica bolesca de Jusce, claro que sí. Sí, recuerden que este evento está patrocinado por el Ilustre Comerciantes de El Panecillo y Panezuma para todos los choclitos con quesito. Estamos trabajando por el bienestar del camino, los choclitos, obviéndoles el mejor de los espectáculos a Maffer. Claro que sí. Hola, ¿qué tal amigos? Queremos enviar un saludo a toda la gente que nos está mirando a través de la pantalla de Ecoamantv, con su corresponsal, Luis de Resuelta, acá en Quito, Ecuador. Creo que sí, igualmente queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en Facebook, como su cuba show, en Twitter, arroba su cuba show. Y claro que sí, vean todos nuestros videos en YouTube. Y recuerda, yo soy tu muñeca. Y yo soy tu bombón. Y juntas somos su cuba show. Tú estás viendo, Ecoamantv. Hola queridos amigos, buenas tardes. Desde aquí, el sector del Panecillo, Quito, Ecuador, tengo el grato orgullo de presentarles a nuestra querida amante de la música, Jessy Liss. Hola mis amigos, te saluda Jessy Liss. Perdón. Hola mis queridos amigos, estamos desde el sector del Panecillo, Quito, Ecuador. Tengo el gusto de presentarles a Jessy Liss. Hola mis amigos, residentes de Estados Unidos, Nueva York. Con mucho cariño te mando un saludo muy enorme a Ecoamantv, con mucho cariño. Claro que sí, con nuestro corresponsal Luis Beresueta, aquí en Quito, Ecuador. Tengo el orgullo de presentarles a ustedes a Paola Dulcebos. Hola mis amigos, soy Paolita, les envío un cordial saludo desde la distancia a Ecoamantv en Nueva York. Claro que sí, con nuestro corresponsal Luis Beresueta, desde aquí, Quito, Ecuador. Hola mis amigos, yo soy Jessy Liss. Y Paolita, la Dulcebos. Usted está viendo Ecoamantv Internacional.